Buenas tardes, bienvenidos a todos a un nuevo stream donde vamos a jugar Voy a empezar señalando al señor Gaiska Carmona Si, tu, Gaiska Carmona, tu Nos has fallado Tu liaste todo esto diciendo que si Mikkel tenía que jugar a Monkey Island cuando saliese y tal El Monkey Island no ha salido, salió el día 18 si no recuerdo mal Monkey Island no ha salido, lo tenemos aquí Tenemos a Mikkel, tenemos el stream, tenemos todo el setup preparado Aquí está él, ahora el presentamos pero no estás tú, así que Gaiska Efectivamente vamos a jugar a Monkey Island Vamos a ello, Mikkel Carmona, Arracha el León Hola Arracha el León, no sé cómo me he es convencido para esto Lo que ya sabes es que yo el vídeo es que es una cosa que no... Voy a contar una anécdota antes de empezar ¿Tú te acuerdas la anterior vez que saliste en vídeo en Euskadigital? No, no me acuerdo Yo sí me acuerdo Edición 300 de Enredando Allí en Portu, en el estudio anterior No sé si recuerdas que Rafa montó allí una cámara Y bueno, no sé si se te veía de espaldas o de frente Yo creo que se me veía la espalda más bien Creo que sí, porque estaba detrás del puesto del colaborador No, pero yo que me puse específico allí para que no, vamos, dije ¿Cuál es el sitio en que menos se me ve? Aquí Y ahí me puse Pues haciendo limpieza por el archivo de Enredando, el vídeo creo que no lo tengo Pero por ahí, pero igual lo encuentro, igual lo encuentro Así que han pasado de eso pues como unos, nada, unos 400 programas de Enredando Solo nada más Y años, unos cuantos 12, quizá aproximadamente 12 o 14 No sé, muchos No lo tengo muy claro Para acordarme, sí En cualquier caso, me gusta Esto es un hito histórico Efectivamente, estamos haciendo historia Me gusta que cumplas con tu palabra Y si te parece, sin más dilación, vamos a empezar, ¿no? Bueno, empezamos, empezamos ya Pues aquí lo tenemos, la pantalla de inicio Contamos un poquito de por qué hemos hecho todo esto Cuenta Bueno, pues yo he sido un fan acérrimo del Monkey Island Del primero, del secreto Monkey Island, el primero Y bueno, de los primeros, si no el primero, de los primeros juegos que jugué yo Que no he sido nunca de jugar muchos juegos, no he sido un gran jugón Pero ese juego me gustó Me hizo mucha gracia por los comentarios que tenía Muy divertidos, muy graciosos Y bueno, cuando las siguientes Las siguientes Versiones, los siguientes juegos que sacaron de esta franquicia Pues hombre, sí, alguno jugué Pero ya no fue lo mismo que el primero Que fue, vamos La novedad Me llamó la atención por la novedad Y bueno, y tenemos este nuevo Este nuevo juego Que ha retomado, digamos, el espíritu del primer juego Y la gente que lo presentó, que lo hizo El Ron Gilbert Que fue el, digamos El alma mater El alma El cerebro El que organizó todo esto para el juego Para Monkey Island Y ha vuelto en este juego precisamente En el The Return Nunca mejor dicho El regreso Return To Monkey Island De hecho, él mismo ha dicho Que esto es oficialmente El tercer juego de la saga Hay cinco Pero por lo que sea El tercero y el cuarto Que se hicieron Sin su colaboración Él no los cuenta Así que La historia que nos van a contar Es la continuación del tercero En teoría O sea, la continuación Perdón, la continuación del segundo De segundo, sí Así que No sé ¿Algo más? No Yo creo que podemos empezar Empezar ya de ir Directamente Es el primer contacto que tengo con el juego No he jugado nada Ni he hecho nada con él Así que Para mí todo es nuevo O sea, yo lo voy adelantando Pues nada Ahí estamos escuchando ya la música Así que Nueva partida Y adelante Vamos allá Vamos a nueva partida Bueno, la primera Empezamos bien ¿Modo casual o modo difícil? ¿Qué prefieres? Hombre, yo En un primer contacto Ir a lo difícil Me parece Igual un poco arriesgado Atrevido Yo igual empezaría Por el modo casual Dice que tiene toda la historia Y diversión Pero con puzzles casuales Para los jugadores atareados O sea, bueno Entonces dice Lo muy difícil Que son más puzzles Más difíciles Para los aventureros Acerremos que lo quieren todo Yo iría al casual Mejor al casual Por lo menos Para empezar Luego, igual más adelante Igual si me Me decido por el modo difícil Pero de momento Empezamos por el modo casual Vale Vamos allá Vamos a ver Preludio Comienza un estreno Las músicas Me tienen muchos recuerdos Porque son Inspiradas en aquellas Las músicas Take this Lechuk Guybrush Come over here Gently now Remove my mask Will you promise To stop picking on me All right All right All right I promise Anything Just put my leg Back on Hey you kids You're not supposed To be in here What's next Let's goof on those two Pretend they're our parents Yeah Sorry we ran off You were probably worried About murderers And ne'er do else Don't worry I found him I think he's in a fair Come on Come on Let's go Let's pretend I have powers That make lightning Come out of my eyes It's so Lifelike I wonder if it's real Sorry boys Could you stop following us It's creepy Yes sir Come on I saw a scurvy dog shack Back there Scurvy dogs I've never had one of those Scurvy fachas No way You have to try one It's the best thing You'll ever eat in your life No bullet Wow You have to go You have to move You have to move Yes We'll do it Click on the ground You speak With Chucky With the button 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 Yes With the button With the button What should we do next We've got to get Scurvy dogs I can't believe You never had one Well 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 It said It's quite clear We're entering We're in the Number one It's good It's good malo mi atención también sí pedir al dependiente con el botón derecho pedir y con el botón izquierdo es para decirle menudo gafotas vamos con el derecho bueno pues ya estamos con los textos típicos también que tenía también este este tema de que salen diferentes opciones cuando hablabas con alguien nos pone un par de escorbutifarras por esto no tenemos dinero o por favor o pues nada que es para dejar de hablar con el tipo vamos a ver qué dice si le damos a por favor no me parece que nos va a decir que no no me parece que nos va a decir que no qué caritas está claro que no nos va a dar parece que no pues nada en la ocasión que no tenemos a buscar monedas en una letrina las piernas sentarse pues nada tendremos que irnos la letrina parece que es aquí así que vamos a seguir está cerrada igual una de las tiendas tiene la llave bueno pues a ver las tiendas bueno pues habrá que buscar las tiendas a ver por aquí tenemos alguna tienda puerta siniestra puerta siniestra está bien mejor no bueno sí pero y dónde están las tiendas aquí hay una tienda hacer trastadas oh qué bien sí pero si no tenemos dinero también los comentarios eso me recuerdo que de hecho pero vamos que no sé dónde tengo que ir ahora la verdad o sea que no nos deja salir hasta que nos pillemos las estas seguimos sin tener dinero así que no sé por dónde tenemos que ir no no nos deja ir a ningún otro sitio tenemos más sitios para ir no tampoco la puerta de al lado de de las multifar esa ya esa ya esa ya he llamado y tenemos que seguir corriendo porque no le gustan las visitas acabo de hacerlo hace un momento pero volvemos a repetir ah ah pues no sé muy bien no sé muy bien lo que tengo que hacer ahora la verdad esto hemos dicho que tiene llave es posible retirada pues vale mirad el barril pues que bien muy bonito el barril vamos a intentarlo a ver si nos dan a una de estas pero bueno o por lo menos a ver si nos dan la llave esta vez ah mirad no hay por aquí una llave la llave está en una pata a palo así que esa es la llave famosa en las letrinas en tu inventario por ver los objetos que vas cogiendo muy bien pues vale bien y por qué se ha quedado aquí lista de tareas llave de la letrina pues vale como se cierra esto así ahora sí pues ahora se supone que hay que utilizar la llave menos mal que tengo la llave en el bolsillo muy bien abre el inventario pulsando toma la llave del inventario y arrastra la llave contra la puerta habrá monedas aquí dentro buscar monedas en el retrete habrá monedas aquí dentro no 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 parece que no 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 Por aquí no parece que hay nada. A ver, ¿qué dice? ¿Debajo suyo? Ah, no, esos son los cafetines. Te digo yo. Pues no sé. No veo por aquí nada que... No, no veo yo remonedas en ningún sitio. A ver, leer el cartel. Lávese las manos antes de salir. Pues vale. ¿Qué es esta pieza de metal? A ver si es la moneda. Hombre, no es un doblón pero se parece. A ver, arrancamos la... Bueno, pues parece que va a ser eso. Parece. Porque es lo único que hay. Vamos para la tienda otra vez. Si te lo acepta. A ver, es lo único que tenemos. Así que... Otra vez volvemos a... ¿Vamos a usar un par de escurvy dogs? Claro. Si me dices un par de H. Abremos el inventario. Vamos a pulsar esto. Y se lo damos a... Yo no habría mordido eso. Bueno, pero él no sabe de dónde ha salido. Se supone. ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a la tienda! ¿Qué te acuerdas? ¿Qué? ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a la tienda! ¡Has hecho! ¿Qué quieres hacer ahora? No sé. ¿Qué quieres hacer? tampoco nos ha dicho mucho más bueno podemos intentar a ver si nos deja entrar esta vez a la puerta está no parece que no pues no parece que tengamos nada que hacer por aquí más en principio nos podremos marchar ahora que hayamos conseguido las botiferas esas posibles posibles ahora nos deja salir caraculos a la lista de tareas bueno pues hay que mirar la lista de tareas está claro comprar buscar la moneda buscarla eso hemos hecho ya ahora tenemos que trastear y explorar y dentro de eso mirar el ancla ganar aún en una carrera al colega dar de comer a la pata echar salsa a la escorputifarra a mi escuro de farra ensayar la lucha con espada buscar un trébol de cuatro hojas y un deseo y buscar nuestros verdaderos padres pues todo eso tenemos en la lista así que vamos a mirar el ancla lo primero la lista también se abre pulsando te perfecto está claro que es un esto es un ordenador no una no una consola tenemos detrás este es un ejemplo no es un buen ejemplo sabes eso si leas tanto sobre los anclajes que yo tengo sabes que los anclajes originalmente no eran diseñados para guardar en lugar se usan en combate se usan de canciones como un brazo cuando tratamos de enviar otro barco empezaron a hacerlos más y más porque harían más daño de esa manera luego la gente se nota lo que sucedió cuando perdiste el otro barco y se acercó a la parte del marco bueno los dormimos nosotros también o joder tiene diálogo largo no lo soltamos igual si no 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 creo que vaya a decir nada importante lo que tú quieras dice que con un punto no si te has perdido pulsa como para ver las frases anteriores bueno yo creo que no es muy necesario no no es muy necesario que es lo siguiente que había que hacer lista de tareas a ver no no deja no deja abrir la lista no parece que no solo deja verla una vez pues vaya leche vi que había que hacer después no me acuerdo lo que había que hacer ahora echar una carrera con el colega no ah no vale ahora sí ahora sí me deja ganar una carrera este colega bueno a ver a ver a ver y como como hacemos la carrera retar mira lo pone aquí retar a chuken una carrera a doble aquí para andar de prisa vale pues no le he ganado tiene que haberle dado más a otra carrera ¿dónde está el ratón que no lo veo? ya le he ganado y se ha estampado contra el árbol típico de monkey island o sea ah mira ahí están los los que antes con la pareja de antes bueno la carrera la hemos ganado ya ahora tenemos que dar de comer a la pata por dar de comer a la pata supongo que por aquí coger pan mira tenemos pan y por aquí estará la pata supongo si no se refiere a una pata de palo pata chula pues coger pan coger pan no nos dejan vamos igual a intentarlo el pan es nuestro bueno pues no nos deja coger pan y ahora que hacemos igual se lo puedes pedir por favor ah si hablo con la pareja nos dan un poco de pan para de comer a la pata ah perfecto hablo con la pareja otra vez pueden fingir que son nuestros padres otra vez para que salgan corriendo y se dejen el pan bueno pues 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 hablo con la pareja insiste 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 es que da igual es como si adiós como el adiós el de ese ya nos ha dicho que no que lo han comprado para ellos y aquí lo otra vez no no se pues no 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 vamos a conseguir nada no vamos a conseguir nada y si hacemos algo sobre la pata pues nada leer el cartel que se prohibidor de comer que se prohibirá no no lo ha permitido comer no lo ha sanitizado ah esto es asco leer el cartel no le doy a la pata no le da comer a la pata jajajajajaja vale aquí esto ah pues mira igual lo cogemos que tenemos que condimentar del suelo bueno pues la salsa que va ahí en el este arrastra el ketchup hasta escurrir quefarras para combinarlo ya está hecho y ahora comételo comerte la escurrir tiene un dirección prohibida ahí no? si, es con el botón derecho que igual no lo podemos hacer ah que es con el botón derecho coger es no asco en el izquierdo, ah comerme vale que maravilla que asco yo no iría a comer aquí parece que no lo ha sentado muy bien no era ketchup la lista me parece que nos hemos quedado con lo de dar de comer a la pata no nos ha salido bien vamos a tener pendiente lo de dar de comer a la pata pero no se como lo vamos a hacer así que a ver vamos a ver si nos deja coger el pan otra vez que habrá en la cesta vamos a ver que hay en esa cesta cuando tienes el curso es una idea que tienes el controlador es el pan mientras están distraídos coger el pan mientras están mientras están hablando les coges el pan bien vale estupendo si pero como se hace eso yendo al inventario y arrastrando a ver coger dar de comer a la pata si señor tienes razón es que el manejo es diferente a como era el monkey original lógicamente ha pasado muchos años ya le hemos dado de comer a la pata yo creo que si no 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 hay nada como ver la lista de tareas pues si ya hemos dado de comer a la pata enseñar la lucha con espada y eso lo vamos a hacer con este enseñar la lucha con espada está claro do you want a sword fight with me you don't look very challenging let's be frank you can never hope to beat me no way you'll never catch up to my level I win I win you guys are both pretty weak lo hemos hecho ya o tenemos que luchar con el otro ah pues mira ya lo hemos hecho la lucha con espada buscar un trébol de cuatro hojas a ver y donde buscamos un trébol de cuatro hojas por aquí ah mira aquí está no recortemos desde cuatro hojas como que no mantén la tecla pulsada de clata para resaltar los objetos tabulador sí tabulador y si mantienes puse la tecla tabulador ves que aparece un circulito ah sí es verdad míralo pues tenemos un trébol de cuatro hojas flipa muy bien que nos toca hacer ahora pedir un deseo en el pozo de los deseos hay un pozo de los deseos por ahí ah mira aquí está el pozo de los deseos ah que hay que buscar una moneda también vale y donde sacamos una moneda esa es buena ahí y donde sacamos una moneda vamos a buscar tab con tab resaltamos los objetos es verdad ah mira si aquí hay una moneda recoger la moneda pues nada pozo de los deseos o sea al inventario cogemos la moneda y al pozo antes de pedir un deseo deberías guardar la partida para después cargarla y probar otro oh 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 y cómo se guarda la partida esa es una buena pregunta porque yo no sé cómo se guarda no sé si Andorra de escape igual tienes ahí opción para guardar a ver la pantalla de opciones aquí arriba ah guardamos entonces la partida es lo que nos aconsejamos nos aconseja así que tenemos varias partidas guardadas pon ahí abajo aquí abajo sí pues nada pues aquí ahí está ah bueno deseo que Chucky tenga mi voz deseo que Di desaparezca deseo una planta chula deseo una otra escubutifarra escorbutifarra escorbutifarra sí sí de escorbuto escorbuto deseo que hablamos al revés en base que no joder ¿qué es lo que deseo yo de todo esto? esa es una buena pregunta porque no tengo ni puñetera idea ¿dónde nos va a llevar esta elección? ah esa es una buena pregunta también empezamos por el principio que tenga bigote vamos nos sirve de algo eso está claro que que no que no sirve mucho te está diciendo que vuelvas para atrás que por aquí no ¿sí? sí eso parece o sea que vamos a cargar la la de abajo la de abajo eso es también puede ser que te esté enseñando cómo cargar una partida ah también puede ser y los de los y los de los ah todavía aquí tengo la moneda ahora vale y ahora salen los deseos si desaparece ah que ha desaparecido pero que se ha hecho invisible se ha hecho invisible nadie se ha aparecido se ha hecho invisible bueno parece que hemos completado así otra tarea sí pedir un deseo en el profesor buscar esto es verdad los padres es la tarea que falta pero de 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 todos los de todos los deseos no hay ninguno de esos no probamos con otras opciones de los deseos cargar a ver a ver vamos a otra vez a darle a la monedita al pos ahí y adentro una planta chula una planta carnívora no yo creo que aquí solo te querían enseñar como guardar y como ah vale de acuerdo bien algo me ha hecho de la lista de tareas que me ha resaltado pero no otra vez pedir un deseo ah pedir un deseo nada más yo creo que podemos seguir adelante abrir la verja y y seguir adelante porque nos falta una tarea que es la de buscar a nuestros padres pero vamos ahí ah pues sí que es el suerte de los padres ahí está ah mira este es el protagonista el protagonista de Mookie Island pero que es padre ahora ah bien ¿Qué? ¿Es una historia longa? Creo que tengo que ir a usar el baño o algo. Sí, tengo que ir a... a caminar a mi tarantula. Quizá debería ir con ellos. No, 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 estén por aquí. Esto es una buena. Viste, había un rumor que mi viejo nemesis, LeChuck, había descubierto el exacto lugar del secreto de Monke Island. Sabía que tenía que conseguirlo antes de que lo hiciera, así que fui a Mele para comenzar mi propia expedición y le golpeé a la pata. Sí, señor. Bueno, bueno, espero que no nos pongan pegas por la música en esto. Con la música de videojuegos no suele pasar. No suele pasar. Sí. Además es que está... además es bonita. O sea, es... tiene su encanto. Sí, sí. Hombre, a mí me gusta mucho porque la tengo muy oída también. Es cosa como eso. Es como una película, ¿no? Hemos visto, digamos, el inicio. Sí, el previo, digamos. Sí. Como las películas de James Bond que empiezan una escena antes de que empiezan las letras. Efectivamente. Hemos visto la presentación y ahora vamos con el nudo. Ay, ay. A ver cuánto nudo hay. El típico. Parte 1, parte 2, parte 3, parte siempre así. Un lugar acogedor. Con el vigía. Se ve bien volver a Malie Island. El hub de piratación en el Caribeano. donde cada expedición empieza. Veo unos viejos amigos y voy a hacer cosas rolando. O, en este caso. Hola. Soy Guyber Streepwood. ¿Recuerdas? No has cambiado en un tiempo, Threepwood. ¿Qué has estado aquí? Bueno, sabes, en el primer lugar, en la frecuencia, en la frecuencia y así. Pero ahora voy a hacer un expediente, para encontrar el secreto de Monkey Island. Oh. ¿Vale? 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 No parece que no se interesa en la carne? En el momento. El barco está aquí, tomando suplices y crudo, como si puedo decir. En cualquier caso, no. No estoy viajando con Lechuk. ¿Sabes mi historia con él? ¿Vale? 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 Ah, bueno, pues... Eh... Puede ser cualquiera de estas, al fin y al cabo. ¿Vale? 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 El torre de los mares, el museo enemigos, cualquiera de ellas. Y siempre vamos a robar las mejores ideas. Bueno, es un poco chondeo. Eh... Bueno, la primera. Venga, vamos con la primera. Por orden. Tuya, siempre tenía designos, yo he viajado a Monke Island para encontrarla y verla. Oh! Pensaba que no fuiste ni no acabas cuando eso sucedió. ¿Y no? ¿Era o menos rescuó misma? Eso no es el punto. Es el problema, vamos a ver las otras opciones. El terror de los cielos, y a veces la tierra. El nefarioso, conciente, murdering Scaliwag. Un villano depravado y desgraciado. Y un ruido hablador. Y no soy esas cosas. Dicen que los oposites atraen, pero... ¿Qué sé yo? Tenemos mis enemigos durante toda mi carrera. He sido enemigos durante toda mi carrera. En todos los que voy, ahí está. Él me desplaza. Él es mi nemesis. Es divertido. Él dijo lo mismo de ti. Ese hombre roba todas mis mejores ideas. ¿Estás seguro de que no es el otro camino? Parece que él estaba aquí primero. No sé cómo lo descubrió. Pero estoy seguro de que está haciendo esto. Hala. Esta, claro, no era la última. Pues va, ya está. Con los piratas jefe del Skumbar. Exactamente. Por eso vine a Mele. Sería genial ver a esos viejos de nuevo. Vamos a bajar un grog y cerrar los detalles. Skumbar. Por los docks. Una larga mesa en la parte. No sé dónde voy. Sí. Sí. Es como un minivijía al loro. Pues vale. Bajar los muelles. El Skumbar. Sí. Eso me suena de algo. Sí. El Skumbar es el método que inventaron para... de manejo del videojuego. Sí. Llamaban el método Skumb. Sí. Llamaban así. El manejo con el ratón. Con los botones derecho. Izquierdo para hacer cosas. Para coger cosas. Para mirar y eso. Ese era el método Skumb. Y el Skumbar es esto de aquí. El bar Skumb. Ah, el Skumbar. Hora de hablar con los jefes piratas. La musiquita del Skumbar. Hablar con los piratas. A ver este. Hablar con piratas. Este va a decir algo distinto. Hablar con los jefes piratas. Hablar con una nueva expedición. En el fondo. Ah, pues no. Dice lo mismo. Al fondo. No, sí. Ya sé dónde es. El Skumbar ha cambiado un poquito. Pero... El diseño. Pero más o menos... La organización es la misma. ¿Has visto a los jefes piratas? Esta es su mesa. De hecho. Probablemente deberías mover. No quieres estar aquí. Es nuestra mesa, Remy. Estamos los líderes piratas. Estén perdidos. ¿Dónde están los tres señores que presiden aquí? Bueno, que nos estamos preguntando todos. Pues se han cambiado. No sabía que habían cambiado la dirección. Venga, vamos. No sabía que había un cambio de liderazgo. ¡Oh, no! ¿Nos uno recuerda a notificarte? Tal vez tu invitación se cayó en la mesa. Jajaja. ¿Dónde estaban los tres? Pues si era aquí. ¿Quién se preocupa? Probablemente murieron en un alivio en algún lugar. Esperando que aún fuera relevante. Haciendo pruebas para los otros. Y escribiendo memorias que nadie le va a leer. Jajaja. Pues nada. Vamos a hablar con ellos sobre financiar una expedición. Que es lo que nos interesa. A ver, la primera. Soy Guybrush Threepwood. Probablemente has oído de mí. Probablemente no. Permisión de matar al viejo viejo, Capitán Madison? ¡Puede! ¿Era el Capitán Madison? ¡Era como famosa! En la primera vez que me trajo el card. Sus stats de plunder son increíbles. Los stats de plunder son todo. ¿Entonces los otros eran Capitán Lila y el Capitán Trent? ¿Era Lila que te asustó a matar? Mira, no eran tan grandes, ¿ok? Escucha la historia. ¿Quieres que explotarlo? No te preocupes. Es solo un hack que cree que tiene una buena idea para una guerra de pirata. ¿Es una inclusión o no es una inclusión? A ver. O voy a buscar el secreto de Monkeysland. A ver, vamos a la tercera. ¿El secreto? No pensé que eso era una verdadera. ¿Eterno misterio? ¿Mi pasión? ¿Eterno misterio? ¿Un botín? ¿Un valor cultural astronómico? Como que no. ¿Pero sabemos que es el secreto? No, no lo sabemos. Vale. Es un misterio que hayas extrañado. Venga. Vamos a decir eso. El único misterio aquí es quién es lo que 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 es. Pues nada. Compensamos. Confianza en que puedes ahorrarlo. Si no aprovechas por tener el chulo, lo hará. Yo creo que a estos les interesa el dinero. Entonces, si se les dice que se les compensa igual. Igual pica. Pues no parece que no. No. ¿Saben que es su enemigo? Vamos a intentar con Lechuk. A ver. Lechuk? Sí. El pirata de zombi lechuk también va a seguir por el secreto. Está aquí en melee, está listo ahora mismo. Si eso no provee que es una aventura valiosa, no sé lo que te puedo decir. Craig, por favor. Excelente. Lo harás. No. Claro que no. ¿Por qué gastas dinero en una expedición cuando puedes solo unir a la que ya está va? ¡Tienes divertido con tu hermoso gordo, amigo! ¡Adiós! Bueno, el problema con esa idea es que Lechuk y yo somos básicamente enemigos. Los enemigos inmortales. Bueno. Se están descojonando de nosotros. ¡Qué bien! No, de él. Bueno. Sí. Pues dime cómo. No puedo comprar un barco. Voy a comprar uno. Voy a comprar uno. Voy a encontrar una manera de llegar a Monke Island, no importa lo que necesite. Me gusta los viejos piratas. Los viejos piratas me quedan mejor. A ver. Pues nada. Vamos a la calle. PASTELOSA. Vamos al gran un poco que si no nos sorprendemos un poco aquí. Nos vamos a enrollar mucho. No tendrás al barco un barco a mano, ¿verdad? Que preguntemos porque pregunto por los muelles. Eh... Vamos a dejar lo del escorbuto. Me tengo que ir. Dice que pregunte en los muelles. Leer la propaganda. Vamos a ver qué pone. Sobre cómo las mismas combaten el escorbuto. Vamos a coger la propaganda. Pues nada. A ver qué pone aquí. Artículos a mitad de precio. Ya. El Banco Internacional de Monge. Este lugar ha cambiado de años. Bienvenida, Guybrush Threepwood. Bienvenida de verte. Vaya. He estado esperando por ti. Sé tu deseo de encontrar el secreto de Monki Island. Permítame buscar conocimientos en tu lado. ¿Me costa algo? La confianza, la libertad. No mucho. El camino para el secreto es como un serpente que se mueve. Muchos obstáculos están detrás. Serpente, obstáculos, lo he entendido. Tienes que caminar el camino. Pero ya has caminado el camino. Y ahora vuelvo de nuevo. Cuando estás no seguro de la camino hacia adelante, el libro de pistas... ¿Puedo decirme de mi futuro? De alguna manera, pensé delo como un libro de noticias. ¿Y qué es realmente? Un libro de noticias. Uselo de sabiduría. Para saber demasiado, diminuye el viaje. ¡Muy bien! ¡Gracias! No, no te preocupes. Ahora tienes que ir. Tengo un almuerzo. Y tu destino está en los docks. ¿Lo hace? Lo más seguro. Donde están visitas redly. Pues nada, los muelles. Les voy a poner en los dos montes. Y que van para las muelles. Se iba por aquí, es que no me acuerdo cuándo se iba. la nota dice que se forza a cerrar, gracias por las memorias, pero casi no hubiera sido mejor esto es donde he riskado mi nariz por Elaine, y me mostró que solo me necesitaba riskar mi corazón también, las windows necesitan algo de trabajo estos van a ser la tripulación en realidad, ¿crees que no nos conocimos primero aquí? no en absoluto, estaba en la otra celda en ese momento, te pareces diferente de alguna manera ¿un nuevo estilo de arte? muy bien de verlo vamos, voy a ver este secreto porque es la eso suena fantástico, ¿sabes lo que me recuerdo más sobre Monkey Island? el momento en que me sacaste de la cárcel, justo antes de que fuimos allí no me cruzo de船os más, pero tal vez me puedes ayudarme como lo hiciste hace todos los años posible, pero fue muy difícil la última vez o sea que tenemos que ir a la cerrajería, está claro bueno, para ir más derecho, bueno, tú eres más tiempo, vamos a ir buscando la cerrajería salimos cerrajería, aquí está la cerrajería preguntar por las llaves ¿qué es eso? eso es para una cerrajería ¿es estos para los clientes? no técnicamente pero por favor, ayudarte a ti ese maravilloso viejo que trae el camión siempre trae a ellos para el parro gracias, voy a tomar un poco no, necesitamos llaves sí, eso es estoy buscando a ver dónde es si hay llaves aquí cerraduras preguntar por las llaves preguntar por las llaves ese es para entrar nunca para salir llaves, 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 llaves no una moledora de llaves una moledora de llaves bueno ¿qué? nos repetimos si quieres no, 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 no tira, tira necesito llaves y no sé dónde voy a conseguirlas bueno, habla con ella a ver si te hace algo otra vez cerrajera jajaja y antes de preguntar sí, lo hicieron sí, lo hicieron y realmente, realmente me gustaría seguir en la familia jajaja ¿puedes realmente hacer llaves para cosas? parece que un truco mágico los locos modernos tienen números seriales que me dicen todo lo que necesito no hay truco necesarios solo información ahhh no tenemos números de la otra así que largo se nos está haciendo esto con la cerrajera si si ah mira los números están en la cerradura jajaja que largo se nos está haciendo esto voy a ir a ver la eso te iba a decir porque estará el número en la cerradura que ya nos ha dicho así que vamos otra vez a la cárcel a mirar el número en la cerradura ahora que ya nos han dicho mirar la cerradura pero es 2 minutos vamos a intentar una lupa mirar la cerradura pero es se ha borrado mirar la cerradura necesitamos una lupa pues vaya leche tenemos algo que nos pueda servir en el inventario que es esto no lo ves es una una barda es como un como un casco monedero vamos a pedir una pista que voy a necesitar una lupa pero no es donde pilla la lupa así que como libero a Otis un barco un barco recio vamos a pedir osea que no puedo liberarlo hasta que no encuentre un barco recio como consigo un barco recio y tripulación a ver con gente no es muy aclaradores todas las pistas eh si sigues insistiendo te dice más cosas por lo visto ah quizás tenga que que robarle un barco a alguien eh ah osea que tengo que robarle el barco a Lechuk pues vale parece ser pues nada vamos a salir de la cárcel dice que no puedo abrir no puedo sacarla hasta que no consiga un barco eh por aquí se van los muelles no por aquí igual no se van los muelles no este es el castillo de la gobernadora la mesión de la gobernadora si el mapa sigue siendo el mismo que era en el primer monque la isla de Belén no ha cambiado tanto eh los muelles se van por donde iba por el bar entonces tenemos que pasar otra vez el pueblo a la calle menor y había por aquí unas puertas que son muy graciosas que entraran por una y salidas por la otra pero bueno volver a los muelles y por aquí tiene que haber un barco en el muelle y por aquí tiene que haber un barco ah mira acercarme al barco lecho acercarme pues nada acerquemos le barco le barco le barco le ship ah vale ofertas de trabajo buscamos buscamos los equipos los equipos los equipos aquí pues hay que hablar con el no 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 muchas muchas opciones si quieres un trabajo yo un empleo hombre lechuk es un empleador igual acto no he me encanta que es un gruometillo, venga, hala jajajaja, es una mujer muy bonosa osea que necesitamos una fragona John Smith, hala jajajaja, con John Smith ay, nos ha pillado, nos ha pillado jajajaja bueno, y ahora que hacemos mmm y donde tenemos una fragona esa es una buena pregunta bueno eeeh necesito una pista como consigo una fragona busco el sitio donde falta limpiar mucho o al bar en el bar, si claro sigues probando, buscan una fragona vale, de acuerdo está bien en el bar, era por si acaso, he mirado por si acaso pero bueno, si, estaba clarito voy a ver el muelle parece, ¿Por qué Wally se había en tanto velocidad? no nos el settler no usaría para Madison ¿que es? me creía la presencia esto cuesta palera pero bueno vamos al combate y a ver si encontramos una fragona por ahí por aquí un libro de coleccionales trivial ah mira, este no estaba antes bueno, el loom ya no vamos a ir al loom que ya nos habló de él en el otro juego bueno, la vamos a dejar que si no nos enrollamos tampoco se va a sumar a tu tripulación no, 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 para nada vamos a la cocina esta es la cocina del bar mira, mira, mira dónde está la fregona como siempre está aquí en la isla sabe dónde puedo comprar una fregona a ver no? No quieres comprar una mappa. Creo que lo hago. La mappa es la herramienta formal de una cocina. No tan clave o razonable como una ropa. Una herramienta elegante para un poco más civilizado. No puedes esperar a lograr con la mappa de otro. No puedes? No tienes que construir tu propio. Un instrumento perfecto que vas a mantener y usar para una vida. Bueno, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion. Your tool. And a ready means of defense against spills of all kinds. Uh, build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? ¿Cómo encuentro el paro de abasador de frego? How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is. Joder, qué bien. Because this is your own personal journey. Uh-huh. Are you sure I can't just buy them off? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Uh-huh. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called... ... How do we get to the pirate parts? Even the coolest profession involved more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time too. But don't forget. It was all so I could board a ship, take command and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Well, it's definitely a mop. Well, and if we go from here? Cordel. A cordel never comes wrong. Look at the gaviota of wood. It's in memory of Looming Seagulls of the Gold. What else do I do here? No, here we don't let anything else do. Well, I don't know very well what to do. A ver, ¿cómo consigo una fregona? ¿Cómo encuentro el árbol del palo de fregona? Una tienda en el pueblo que te pueda buscar esas cosas. Una tienda en el pueblo que me puede ayudar a buscar árboles de fregona. La tienda de mapas de la calle Menor. Vale, de acuerdo. Está claro que aquí no hacemos nada. La tienda de mapas de la calle Menor, que estará por aquí. La tienda de mapas. No, esta es la de la hechicera. La tienda de mapas. Sí, no, esta es la tienda de mapas. Más para allá, está claro. Leeré el cartel. A la izquierda. Ah, mira, esta es. Sí. Hey, Wally. Bueno, bueno, bueno. Mira lo que el surf ha usado a la pared. Es Guybrush Threepwood. Bienvenido de verte también, Wally. ¿Qué tal tu nombre es? Estoy buscando algo que acabo de hacer una estúpida fregona. ¿Estás buscando un árbol para hacer una estúpida fregona? ¿Tienes una mapas para eso? ¿Entonces el coche te ha enviado una de sus viajes espirituales? Ha sido un tiempo desde que he hecho una de esas mapas de la calle de la calle. ¿Qué tipo de árbol es de nuevo? No sé, ¿una de la cera? No, está bien. Solo traje un poco de la cera y puedo hacerlo desde allí. Estoy tan bien. Bueno. Está claro que necesitas una astilla. Una astilla del árbol que necesites para hacer la fregona. Pues vamos a volver a por la fregona a ver si nos podemos callar con una astilla. Tiene pinta de ser eso. Otra vez para allá, venga. Pues nos volvemos otra vez a escumbar. Otra vez para arriba y para abajo, ¿no? Pues sí, el juego también era de muchas vueltas. También había que dar muchas vueltas. Hay otro señor ahí que antes no estaba. ¿Este? No, el de la derecha. Ah, el pirata aseado. El pirata aseado. ¿Quién es este señor? No, el pirata aseado. Pues vamos, vamos, vamos a la cocina, vamos. Pues sí, vamos a la cocina porque aquí no hacemos mucho. Hay muchas cosas así secundarias que tampoco tienen mucho que ver. ¿Cómo conseguimos una astilla? Mirando a la fregona. Mirando, mirando, mirando a la fregona. Bueno, pues eso ya lo hemos hecho. ¿Hablando con un cocinero? Vamos a intentarlo otra vez. Lo que hemos hablado antes con el otro. Por supuesto, no recuerda lo que se llama, o no lo que se llama, o no lo que se llama, o incluso recuerda lo que era color. Dice que piensa que tiene ingredientes en él. No tengo la idea más pequeña de lo que hacer. ¿Dónde ha dicho? Eh, 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 el tercero, le despistamos y cogemos la fregona. Bueno, esta típica, mira, tiramos las tres cabezas siempre, nunca, nunca caen. Nunca, vale. Nunca caen. Esas frases del secreto de Monkey Island, de la original. Y nunca. Vaya. ¿Puedo preguntarte por la fregona? Necesito hacer, vamos a preguntar así, a ver esto. Es que no servía de nada, porque le decías eso y nunca caían, eh. Eh, ¿de qué manera es el árbol? Ah, vale. Pues tú mismo. ¿Cómo se podía encontrar el árbol de palos de fregona? Y no nos deja la astilla por ningún sitio. Esta no la hemos puesto antes, ¿qué hay en la cabeza de la fregona? El palo es lo que cuenta. No me ha dicho ni de qué arbolera, ni nada, no, no hemos hecho nada. Pues necesito una astilla. ¿Dónde consigo una astilla? Hala, necesito una pista. ¿Cómo encuentro una fregona? ¿Cómo consigo una muestra de madera para la fregona? Necesitas una muestra de una fregona ya hecha. Ya, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Necesito otra pista. ¿Dónde has visto una fregona antes? En el bar. En el bar. Vale. Necesito otra pista. Hay una fregona en la cocina donde puedes sacar una muestra de esa. Sí, pero... ¿Cómo? ¿Cómo? Necesito algo afilado para extraer una astilla de la fregona de la cocina del Skun Bar. Algo afilado. Un cuchillo, un narco, no sé. Busca algo afilado en las tiendas del pueblo. Madre mía, pero qué trajín. Pues sí, está claro que aquí no vamos a hacer nada. Es lo que yo quería saber. ¿Dónde leches conseguir algo afilado? En las tiendas del pueblo. Si le sigo insistiendo, me dicen en qué tienda del pueblo tengo que buscar también, pero bueno. Vamos a las tiendas del pueblo. Bueno, habrá alguna que nos dé algo afilado. Eso espero. Lo que no sé es dónde. Igual en la calle mayor, porque en la... En la menor no. En la menor aquí está la tienda del mapa. Sí, y la otra y la de la bruja está. Mientras tanto, ya va mucho rato ya. Una cajabela cancina. Máchate. Málame. Mührme de abajo. Mábeos desde un poco más importante. En... ... Otra historia, Guybrush Threepwood intentó seguir con la crew. ¿Threepwood? Tiene que estar buscando el secreto también. ¡Eso tira todas mis mejores ideas! ¡Muy bien! Espera, déjalo vivir. Quiero que él ve que me diga mucho por Monkey Island, sabiendo que el secreto está perdido a él. Para siempre. Sí. Quiero traer esto una vez más. ¿Es buscando este secreto del secreto de Monkey Island una buena idea? ¿Podríamos estar terrorizando las altas las calles? Instalando miedo, creando mayhem, siendo más... ...on brand for Lichuk? ¡Tengo suficiente de ustedes preguntando mis ordenes! ¡Fuera de montar el barco! Y lo que sea que quieras, no dejes a Threepwood en el barco. Muy bien. Bueno. Aquí había una nota. Y no dejan abrir nada. Agua afilado. Recuerdos. ¡Aww! ¡Esto es donde he arriesgado mi nariz por Elaine! Y me mostró que solo necesitaba arriesgar mi corazón. También... ...la cerrajería. Agua afilado. Porque no hay más tiendas por ahí, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! ¡Libro elegante! Al final de la planta. Mis madras. Por favor, no lo toques. Algo que se ha afilado. No sé qué cosas hay afiladas por aquí. Hacer chichón en el cuadro. Pedir permiso para probar la amoledora. ¿Puedo probar tu amoledora? No. No quiero que te pierdas los dedos. Vale. ¡Vale! ¿Puedo probar tu amoledora? En serio, no me importa mucho si te amoledas un dedo. Pero no quiero limpiar después. ¡Vale! ¿Puedo probar tu amoledora? En serio, no me importa mucho si te amoledas un dedo. ¿Y hablando con ella? Estamos hablando con ella, ¿no? ¡Hola! No. 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 No, ¿verdad? No. Creo que voy a probar un poco. No voy a tocar nada. No, no. Vamos acá. Vamos a ver. Bueno, ahí tú una pista. El afragón otra vez. Vamos a hacer una muestra de la afragón. Lo mismo. Y tu la pista. en la tienda de vudú de vudú, vale, es en la tienda de vudú vale, bien o sea que no es aquí, es en la calle menor nos vamos a la calle menor vamos a la calle menor, la tienda de vudú es aquí que ella sabe lo que queremos porque es adivina bonita cesta como brilla, ay como brilla no, por nada ay mira, parece muy afilado lo quiero un disco este producto no puede ser usado en la comisión de cualquier crimen incluyendo vandalismo, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts va a hacer la manicura joder 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 ¿para qué sirve este objeto, por favor? yo lo quiero para coger una astilla de la fregona o sea que y para que me pongan a hacer un mapa esa sinicencia jajaja jajaja ay Dios como era para saltarse los comentarios con punto jajaja 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 Esto ya me lo conozco yo mucho El mapa es como el anterior Como el primer monquilla Incluso el bar Los gráficos son más modernos Pero son exactamente Los mismos Y ahora, vamos a ver Usamos el cuchillo Tallar el padre de Ferona Bueno, pues no me deja Hacer nada Hablar con el cocinero Pues no me deja Coger este, así que Ay, a ver Tengo aquí más cosas Aquí Me han dicho que mi plato es En la casa gobernadora Si te trajeron la receta, la podías preparar Que igual tenemos que hacer la receta Pues aquí no A ver, la receta donde puede estar Eh, a ver Ala Ahí está otra pista Ve a las mansiones de gobernadora En el cantilado A ver que encuentras Hay muchos libros Que si alguno tenga lo que necesitas Bueno, en principio Tenemos que ir a la casa de la gobernadora Otra vez para allá Bueno El hombre misterioso se ha pasado el juego No sé cuántas horas se ha echado Pero Se lo ha pasado entero Sí, sí, sí Por muchas horas Porque ya ves todo lo que lleva esto También puede ser que yo sea un poco torpe Pero bueno En fin, ya hace muchos años Que juega esto Cada uno juega al ritmo que le parece Y al que puede más bien Pero vamos En fin No sé Claro que sí ¿Cuánta gente tenemos en el... Ah, vale En el canal? No te preocupes por eso No tenemos a nadie, ¿no? Bien Vamos a la casa de la gobernadora Vamos a la casa de la gobernadora Es que yo no estoy viendo Ni el chat del... De Twitch Ni nada No, nada te preocupes por eso Mira, justo nos escribe Three Floral Three For All Three For All The Podcast Nos dice Hola, compis Yo estoy aquí Encantado de saludarte Encantados de saludarte Encantado Yo el chat no lo veo Así que me lo vas a tener que contar tú Y eso No, bueno, sí lo tienes Lo tienes ahí en pequeñito Ah, sí, ahora sí lo veo Sí, ahora sí lo he visto Ah, ahí está el Warmaster Anything but your cooking Ha Low-hanging fruit But it works It's nice to see you again You too Uh... You should never have given up being Swordmaster Who says I did Oh, sorry, I just assumed Governor seems like a full-time job It is But there's room for overlap If you're creative about it I heard from your wife She's coming by to talk about scurvy legislation I assume you're involved with that somehow Uh, sí I've got my own project cooking Of course you do If it isn't about the scurvy project Why are you here? I'll put a recipe I'll put a recipe I've come for a recipe A dish you served in a recent function It's been described as hot And having ingredients Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Barbie LaFlay catered that event I own her cookbook But I don't know any of the recipes Uh... No puedo grabar el fail No, a ver si sé Pues danoslo Pues no, vamos a dejar la pelea Pero los libros no están ahí detrás Nos pregunta 3D4AllThePodcast A ver, ¿qué te está pareciendo el juego? Ah, ¿qué me está pareciendo el juego? Me está trayendo muchos recuerdos Muchos recuerdos de De cuando jugaba yo Al Monkey Island original Pedir prestado Y bueno, es Es igual pero distinto Tiene esa cosa que tiene Esa nostalgia Pero tiene su propio Se va a decir que se lo pagaré Porque si no me va a dejar el libro Así que te lo pagaré Ah, pues no Así Hay varios libros Que puedes llevarte, ¿no? No tenemos el libro O sea, hay varios libros Enmarcados Ah, sí No, pero el que queremos Es Barbie Leflay Vale Que es el de Recetas ingredientes De Barbie Leflay Que es ese libro Y Trucos de voodoo caseros Sí Tenemos más Otro libro ahí Al final de la plancha A ver La autografía de John Lanny No tengo ni idea De qué es eso El gran libro De mapas del tesoro Bueno, si no nos dejase El rato de la travesía sin fin Hay varios libros Que se pueden pedir Pero En principio El que necesitamos Es el de este El de los ingredientes Para sacar al cocinero Y poder quitarle Una astilla Pues vamos a pedírselo Otra vez ¿Puedo borrar un libro? Joder Vale Ah, pues dile que lo sientes Lo siento Lo siento Bueno, hija mía ¿Qué más quieres? Pues no sé ¿Puedo borrar un libro? No No, no, espere Ah, pero la otra opción Es que tenemos Los velocitos No ha funcionado Se me veo por completo Pues hay que hablar con ella Porque de alguna u otra manera No nos lo puede No nos lo tiene que dejar A ver Hablar Pero hablar es eso Vamos a ver Si con la segunda opción The new downtown graffiti art Is kind of cool No, it isn't I just don't have the funds To do any kind of cleanup The town was in a bind A while back And that So-and-so Captain Madison Saw an opportunity She lent us the cash We needed But now We're up a creek Paying the interest Things like Social programs Waste Tenidos sociales Viendo desechos Y mantenimiento urbano Bueno, esto ya Es repetir otra cosa Que le hemos preguntado Antes, así que Eh, bueno Es que no tengo Muchas opciones Vale, me lo dejarías Y me lo dejarías Señora Por favor Déjemelo Nuestra opción Ya, ya No sé cómo seguir La verdad Vale O sea, pero que ya te he pedido Perdón Es la única opción que hay Otra pista, por favor Sí, vamos a pedir más pistas Porque no, no se me ocurre Nada más que seguir Ay, mamá Bueno, libro de pistas Necesito una pista Eh, ¿cómo hago que Carla Me preste el libro? Tienes que llegar a te perdones Y te preste un libro ¿Cómo consigo que Carla Me perdone? Vale Las palabras no pastan Para que Carla Te perdone Necesito otra pista Tienes que darle algo Para demostrar que lo sientes ¿Y qué le tienes que dar? Algo mágico Sería la solución Infalible Que ni siquiera Algo mágico Puedes ¿Qué mágico? Busca algo que te sirva En la tienda de Vudú Madre mía ¿Y qué hay en la tienda de Vudú? La rana del perdón Ah Menos mal Pues vamos a dar Por la rana del perdón A la tienda de Vudú A ver cómo se sale de aquí Por aquí, ¿no? Salir de la mancia Pues tenemos que ir Por la rana del perdón Si yo estuviese jugando Este juego Ya no me acordaría De cuál es el objetivo ¿Qué tenemos que hacer realmente? Conseguir el secreto De Monkey Island Ahora La tienda de Vudú Está En la calle menor Era Sí En la calle menor A la calle menor Y la tienda de Vudú Está aquí En la tienda de Vudú La rana del perdón Venga Hay que buscar la rana del perdón ¿Dónde está la rana del perdón? Estatua Por aquí Ahí está ¿Qué es esto? Eso es una rana Au Ah, mira Está claro que no se hace falta eso Te citas en un sitio Y al final tienes que ir a otro Para conseguirlo A ver No he oído de eso antes ¿Estás seguro de que es real Vudú? No comento Esa funciona Me acuerda A ver A ver A ver A ver Ha empezado a contar Todo lo que hace la rana Y te voy a decir Que perdón Por favor Ah no Esta vez no Ay menos mal Esta vez no Oh Que alivio Vamos Ya tenemos la rana del perdón Venga Otra vez a la calle mayor Al palacio de la gobernadora Joder Yo pensaba que hablándole Vamos a solucionar Pero no Ni por el forro Ala Aquí está el palacio La mansión De la gobernadora O nada La rana del perdón La coges y se la das Eso es Aquí ¿Estás dandole a un forro? Es un forro Para cuando las palabras No son足as Eso es Completo Nonsense Y todavía Voy a perderte Por perder mi libro No puedo incluso Explorar por qué No puedo Perdón No te vas a perder Perdón No te vas a perder No te vas a perder ¿Ok? No No Yo lo mantengo siempre Siempre Y ahora ya no te vas a dejar el libro Eso no es el libro ¿Puedo borrar este libro? Te vas a cocinar como una vaca Es por eso necesito el libro Oh, bien ¿Puedo borrar este libro? ¿Puedo borrar este libro? Pero no te voy a decir Me sorprende Entonces Supongo que te daré otra oportunidad Gracias No te voy a dejar No te voy a dejar Definitivamente Revolver esto Hombre Tenemos el libro Vamos a descumbar ¿Qué hora tenemos a todo esto? Y 35 Bueno Hala Tenemos que volver a descumbar otra vez Uf Ir a la calle menor Ahí Hala Al escumbar Y vamos a ver la cocina La musiquita del escumbar No vamos a hablar con él No vamos a hablar con él Le vamos a dar directamente El libro de cocina Ingredientes Y se lo vamos a dar Al no No me ha dejado No Y por qué no me ha dejado Igual tienes que hablar con él Bueno Bueno Tengo un libro de recetas Yo tengo un libro de cocina Lo he encontrado en la mansión de la gobernadora Ajá El alimento misterio debe estar ahí No tengo idea cuál va a ser Así que Tengo que hacerlos todos Me lo mejor iré a trabajar Gracias Skybrush Y ahora Y ahora Podemos coger La daga Y tallar el palo de la fragona Y tendremos aquí La astilla de la Y ahora Igual te puedes llevar la fragona directamente Es como yo con la fragona Ah mira también Bueno ya tenemos una fragona Pues sí O sea quiero decir Podemos saltarnos la parte de De hacer el Y con la fragona Ah era para ir al Al barco Al barco Oh Uy casi eh Casi No nos ha dejado Nos ha engañado Bueno tenemos la astilla Y ahora con la astilla Tenemos que ir Tenemos que ir con la astilla ¿Dónde teníamos que ir con la astilla? Ah ¿Al de las llaves? No 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 Al bu No ¿Dónde teníamos que ir con la astilla? ¿No era la cerrajería? Sí No Al de los mapas Ah Y los mapas Es verdad ¿Y dónde están los mapas? En la calle menor En la calle menor A la izquierda del todo Ajá Vale Vale Eran los mapas Es verdad Aquí está Eran los dos mapas Que nos hacían el mapa Con la astilla Eso es Ah ¿Hablar o se lo damos directamente? Voy a intentar Dárselo directamente Wally Aquí es un sample De la árbol que querías ¿Puedes hacer un mapa ahora? 10 minutos ¡Qué rápido el mapa! ¡Claro! Aquí está Gracias, Wally Ya tendremos que usarlo Eh ¿Tenemos un mapa? Sí ¿Dónde está el mapa? El tercero De arriba Ah El mapa del árbol fregona Abrir ¿Ahora? Ah, con el botón derecho Ah Bueno Muy descriptivo el mapa Bueno Está bien Se puede hacer algo aquí Con esto ¿Cómo hacemos con esto? Pues no hacemos mucho Pues que bien Eh Usar mapa No tenemos la opción De usar mapa Coger No No Pues nada Pero aquí no podemos Hacer mucho más ya ¿Verdad? Yo tengo muy claro Lo que hay que hacer Con este mapa La verdad Aquí hay una casa Al final del todo Espérate Este es el inicio Y aquí es el final Sí Porque es donde está la X Que marca el lugar Eso viene del primer juego Lo de la X marca el lugar Ajá Cuando buscaban El fabuloso tesoro De Melea Island Entonces Se supone que hemos salido De aquí Aquí hay un puente Que no sé dónde está el puente Sí Y hay que hacer Todo este recorrido Ni idea La verdad es que no tengo ni idea Pues pista, ¿no? Vamos a por las pistas A ver qué nos dice ¿Cómo consigo una fregona? ¿Cómo uso el mapa de la fregona? Ahí está Ve al bosque cerca del museo En la vista de pájaro de Isra Mele Y usa el mapa de la fregona Para orientarte Al bosque cerca del museo En la vista de pájaro En la vista de Melea Sí, ya Eso ya sé Lo que es la vista de pájaro de Melea Porque ya Del otro juego Hay que volver por donde hemos venido Hay que volver por donde hemos venido Es que hay más sitios Había en el juego original Había en el circo Había donde estaban las World Master Que ahora están Que ahora es gobernadora O sea Las World Master es la que La que le escucha con espadas Y Y pues había más sitios Que había que ir Pues yendo Y cruzadas con piratas Y tienes que aprender a Ir al interior de la isla Este es el mapa Vale Podemos usar aquí El mapa Ha dicho que Esta es la vista A abrir el mapa Sí Pero yo no veo Cómo se puede usar La casa La tienes ahí a la derecha La casa Esta de aquí Sí Y ahí hay Como una bifurcación Que es la misma bifurcación Que había en el mapa A ver Vamos a ver A abrir Aquí es donde estamos No, no No sé No Te digo que La casa Parece ser el astillero Y del astillero Salían como dos caminos Y hay que tomar el de la derecha Sí Claro Como llegamos al astillero Ya es otra cosa No Vamos al astillero Pulsando ahí Haciendo que vaya para allá Pero bueno Pero esta no es la casa Ah No No De qué es Que es esta nota Embargados En la colectiva Que tenga un buen día Bien Tenemos muerte Por solices Por no Yo creo que no Podemos No 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 Tenemos Para allá Nada Para allá No Hacia el otro lado Hacia la izquierda Masa extraña ¿Qué es eso? Coger esponja Ahí coge muchas Cosas Al final Aquí no hay nada Aquí La nota Ya lo hemos leído Pero esta no es La Esta no es la caseta Del este No parece No parece Por lo menos Volvería al camino No parece esta A ver Tiene que haber alguna forma De usar este mapa Coger No No nos deja hacer aquí nada A ver Vamos a volver a intentarlo Coger 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 Busque Espérate 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 Que igual Puesto de vigía Puesto de vigía Pensión de la gobernadora Al bosque Vamos al bosque Vamos al bosque Ajá Leer el letrero Se me parece Con mapa Vale Aquí está el puente Ah La casa está para aquí Entonces Sí Esta es la casa Museo Esta es la casa Que es esta de aquí Vale Vale Esta casa Es la que es Esta casa De aquí Vale Pasamos el puente A la derecha Y luego A la derecha A la derecha Otra vez Ay Estaré bien Poder imprimir Este mapa Pasamos el puente Eso tuve que hacer Yo también Cuando Buscaba el tesoro Que también Tuve que usar un mapa Por aquí A la derecha Sí Y por aquí Y ahora ¿Por dónde era? Vale Para arriba Para arriba Para arriba Y luego Y luego cruzar Otra vez entero Y cruzar entero O sea Ahora es para arriba Y luego es cruzar El siguiente ¿Cuál de los tres? Ya hemos cruzado A ver Ya hemos cruzado Para arriba Y luego otra vez cruzar Cruzar Y cruzar Y cruzar Y cruzar Por cruzar todos Vale O sea Esta es para arriba Sí Sí Ahora es cruzar Un poco más Cruzar Y cruzar Y otra vez cruzar Y aquí estamos En algo Tiene que ser este Tiene que ser este Seguro que es este Para cortar Una rama Yo creo que Esta Puede ser Es lo único Que tenemos que corte Coger Cortar una rama Horas más tarde Horas más tarde Horas llevamos ya Pero bueno ¿Qué ha hecho? Desacargado el árbol Está en peligro de extinción Pero ahora más Ha descojonado el árbol Entero Ahora Ahora Vámonos de aquí No, no Vamos A coger el árbol Y acoplar el palo De mi fregona Aquí Con esto He construido una fregona Sabía yo Con las cuerdas que había Fuera del De la cocina Del este Ya Si es que Al final Tiene la El El Rillberg Tiene la mente Que nos Nos guía En lo mismo Que el otro juego Y es así Así que ya tenemos Una fregona Ahora Si ahora tenemos Una fregona Pues ¿Para qué era la fregona? Para entrar en el barco Para entrar en el barco Que ya no Que ya no se habían descubierto Muchas horas después Ahora Ahora si Tenemos otra Cinemática Ah no Ah nos ha mandado Fuera directamente Al museo Es por el otro lado Es por el otro camino Salir del bosque Al barco Al barco Pues vamos Directamente al barco Al muelles A ver si nos deja Directamente Ahí Estamos Estamos en el muelle Ya Ahora Pues vamos al barco Le decimos que tengo Una fregona Pero no nos va a dejar Pero bueno En fin Pidir trabajo Solo nos parecemos No, no soy No soy Guybrush Threepwood Solo me parecem Como él Estás sorprendido De la gente A veces Me impresioné En las partidas Solo por divertir Nunca nos hemos conocido Y me parecem que Me gustaría que lo hubiera Si lo hubiera Incluso si lo hubiera Si lo hubiera Si lo hubiera hecho Si lo hubiera hecho No me importaría No me importaría Si lo hubiera hecho Le daría un vistazo a ti Y me iría ¡Gracias! Solo mirar como Guybrush Threepwood Es suficiente Que no te puedo dar el trabajo Lo siento Vaya hombre Y ahora que tenemos ¿Y la fregona? ¿Y la fregona? ¿Para qué leches hacemos ahora? Ok ¿Qué es eso? Eh Vamos Déjame tener el trabajo Si eres alguien Y tuviste un ¿Qué es? Pero eres tú Así que Lo siento No puedo Pues nada Dale la fregona O algo Vamos a darle la fregona Sí ¿Qué piensas de esto, bebé? ¿El modelo de signatura? Lo hice yo Estoy seguro Que es genial Threepwood Pero no te puedo dar El trabajo Si te vuelves Mágicamente En alguien Tienes que ir A la tienda De vudú Aunque nos transforme De alguna manera Pues nada Vamos a la tienda De vudú Está claro Sin mirar las pistas O sea que ya Vamos A la tienda de vudú Está por aquí ¿Verdad? Sí A ver si podemos En este stream Por lo menos Subir al barco Bueno No sé yo Hablar Dentro de la tienda Debe estar en el negocio Pues el trunzamiento Es para decirme Como está Elaine Pues no No veo yo Aquí que Ninguna cosa Para que me cambie De aspecto Pues Sabemos que Miremos pistas Epa ¿De dónde le he dado? No le he dado ¿Dónde no era? Era aquí Era aquí abajo Vale Pistas Necesito una pista Ahí Bueno uno Tendré que ir de incógnito Necesito otra pista Un disfrazante No me gustaría Necesito uno mágico Necesito otra pista El museo De las afueras del pueblo Ponemos un objeto De utilidad En exposición Ah Conservador del museo Pues tengo que ir al museo Uno va a hablar Y tendré de vudú Yo pensé que lo voy a hacer Mágicamente Pero no Va a ser que no Va a ser en el museo Alas El seguro No es para vender Ha sido colocado Conmigo Para mantener Por nada Tenemos que ir al museo Estábamos al lado Pero como no sabía Ya No estaba por el otro lado No si es por aquí Perdona Me estoy liando ya Ay señor 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 No le he dado De donde no era Aquí Por aquí Ay Para arriba El cartel este El del antiguo Me encanta Me encanta Este juego Pero tirate por estos Estos toques Si El que lo ha hecho Ha sido él Y ya tiene el cartel De búsqueda A la vigía Para arriba Al interior De la isla El museo Estaba por aquí Este es el museo Venga Pim 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 Tenía que ver Más caminos En la versión Original De De Mokiaslam Vamos a que Visite al museo No sé si vamos a subir al barco Me va a subir al barco Uff No nos va a dar tiempo Tenemos que hablar con él A ver ¿Tú muy despintoresco? Pues va a ser el parche No nos va a subir al barco No nos va a subir al barco No nos va a subir No nos va a subir al barco 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 para abrir esto leer la placa la cerradura inspeccionar la cerradura otra vez que no sabemos lo que pone no tenemos ninguna lupa verdad no tenemos ninguna lupa bueno pues nada pistas otra vez le da donde no es las pistas donde en el libro de pistas a ver como lo entró como robo el parche del ojo Tarrajera te ha dicho que puede fabricar con cierta información pero es que no lo podemos leer la tenés que hablar como si era el número de serie de cerradura del expositor vale como como esta es una herramienta especial para ampliar el texto de la cerradura vale quizás hay una tienda donde tengo que perder el texto no necesito que me digan en que tienda es en la tienda es que tengo que encontrar las posibilidades amplificativas wally regala monóculos en la calle menor quien es wally el de los mapas el de los mapas regalan monóculos pues nos tenemos que volver otra vez ya te digo yo que nos vamos a ir al barco por donde sale de aquí el por la puerta no había visto la puerta ala me parece a mi uy que no nos va a dar tiempo mucho vaya joe la calle la calle menor directamente por favor por favor wally aquí está wally regala monóculos pues wally el monóculo que tiene wally a ver con wally es que igual hasta ahora no podríamos pues pues no donde regala monóculos igual están por ahí en una vitrina o algo pues no sé en esa en esa bondejita ay 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 ahí estamos oh mira la única vez que ha servido por si se ha dado cuenta bueno pues tenemos que ir al museo está claro pues tenemos un monóculo ala por fin por donde vamos por donde el vigía por donde sea más rápido pues no sé yo es que a través de la gobernadora tengo un poco de lío por ahí prefiero no que no quiero entrar en el escumbar a ver por aquí he corrido lo más que puedo estoy corriendo lo más que puedo a ver vigía donde está el ratón que no veo aquí interior otra vez al museo y luego tenemos que volver con el número para que nos haga la llave o sea que la cosa que tiene es su dificultad no te creas tú vamos a ver tenemos que usar el monóculo en no 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 me digas que por favor no me festíes que tenemos que coger dos monóculos monóculos no no pero que es esto no ay señor bueno que hacemos lo dejamos ya hasta cuando tú quieras que la tenemos ya uff las ocho calle menor vamos otra vez yo pensaba que con no valía coger otro monóculo o dos para el mismo ojo hay más monóculos no vale pues ahora vámonos no deja verdad ya no 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 ya no ya nada joder ay dios mío otra vez ahora vamos por aquí por la mayor venga vamos por la mayor a ver si por aquí acá salimos antes la senda la senda que tienes ahí a la derecha a la otra ahí al interior de la isla vale au joder ay señor au tendremos que combinar los dos monóculos están combinados ya espérate combinar los monóculos au ahí estamos ahora que tenemos a la cerradura con dos tenemos que hacer dos menos mal y tenemos el numérico en un papelico el número de serie vale 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 no me deja el número pero ala ha dicho cerrajera que no hay que decir los números de serie ah es verdad es verdad uy que no sé fíjate tú por aquí ¿verdad? sí para allá fíjate tú que si nos pilla habrá un problema de seguridad no 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 es este estaba en la calle de mayor era mayor al lado de la cárcel una cerrajería al lado de la cárcel es algo que no entiendo bienvenido 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 dale el papelito directamente el papelito y ya está ¿puedes hacerle un de la cárcel de este número de serie claro esto va a ser para un de display alto ¿te vas a recoger? uh sí es danza sí claro sí sí vale hasta luego cerrajera ya está salimos de la tienda y nos volvemos a marchar otra vez por aquí tenemos que volar al museo para coger el parche en el ojo para que no nos reconozcan y poder subir al barco de Lechuk al museo ay señor qué tranquilo a ver tenemos la llave ya así que así que a ver si reírme coger vale no le he dado bien no le he dado sitio que era hay ha soltado la alarma vale vale sí Tiene su lógica Rara, pero tiene su lógica Sí, sí Y ahora qué tenemos que hacer ¿Cómo robo el parche del ojo? Las galletas Por eso hemos cogido las galletas Sí, vamos a hacerlo con las galletas A ver si aquí nos deja Si entramos otra vez Sí, tienen Vale, damos las galletas al loro Abrimos la cerradura ¿Dónde están las galletas? A la derecha Derecha, derecha Ah, estas son las galletas Y ahora coge las llaves La llave Mientras está comiendo al loro Sí Coge la llave Y robar el parche Y ahora te vas Bueno, se va solo, ¿no? Sí, directamente Mientras tanto en la mansión Me parece que nos va a quedar Un poquito ya El escorbuto Sigue pendiente el escorbuto Vale, volvemos al barco Tenemos el parche Volvemos al barco Dale al barco directamente Y así te lleva Ahí Ponte el parche Eso es lo que vamos a tener que hacer Ponerme el parche No hay un comando directamente Desde el inventario Ah, botón derecho Vale Tienes tu fregona Tienes tu parche Que puede salir mal Dale la fregona directamente Yo que sé No, no Que no soy yo Déjame subir Algo 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 nos ha pasado aquí El parche no basta como disfraz Vale El conservador ha mencionado Que el parche Tiene poderes mágicos Vale Quizá ya Sí La del Voodoo La del Voodoo Vale Vale La del parche La del Voodoo Ah Ay, Dios mío Ay Se quita el parche Se quita el parche Que Digo yo que este juego Lo rentabilizas bien ¿No? Todo lo que nos está dando La verdad que sí Lleva esto Nada, cero Ah, directamente Sí Ya damos en cuanto En cuanto la vea Agatha Pidieron una persona ¿Qué te hace de este eyepatch? Ah, el famoso eyepatch Disguido de John Laney La magia se agotó A ver Al buchero Y le echa algo Ah, no, se lo bebe ya Y el resto sí lo echa Cuando subamos al barco Si es que nos dejas de paso Cerramos ya, eh Vale Ellos No, 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 no No soy un maldito. ¿Qué te doy? Quizás probar primero, antes de discutir la pagación. Bueno, ¿cómo veo? ¿Qué diablos? Me veo como un zombi. ¿Está rompido? John Laney fue especialmente conocido por impulsos de las personas de diferentes tipos. Haciste mencionarlo antes. No es una parte fuerte de la pagación. Solo usarlo cuando realmente necesito. Bienvenido. Creo que estoy listo para montar la pagación. Vamos. Vamos al barco otra vez. Con el parche. La fregona. El encantamiento. La del vudú. ¡Ay, madre! Oye, lo de las galletas... Ahí arriba, ahí arriba. Lo de las galletas no, así que vamos a cogerlas y tal. Pero fíjate al final cómo sirven, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos a usar el parche. Encantado. Encantado de... De poner el comando. Ahí el comando. Vale, que tiene el comando de ponerme. Ahora. Ahora sí. Y ya no voy a hablar con él, ¿eh? Directamente le voy a dar la fregona. ¿Cómo te gusta mi marco? Es customizado. Vamos a ver. Un arco. Un arco. Un arco. Un arco. Un arco. Un arco. Espera un minuto. He visto esta marco antes. ¿Dónde lo conseguiste? Lo has hecho tú. Se logró un pirata. Ah, bueno. Ah, mira. Jejeje. Es que quiero llegar pronto al barco ya. Vale, vale, vale. Definitivamente. Estás contratado. Gracias. Vamos a volver pronto. ¿Por qué vayas a la fregona y te introduciré a la fregona? ¡Bien! ¡Subimos al arco! En el Skumbar. ¿Qué pasa en el Skumbar? Ya lo vamos a acabar, ¿eh? Madre mía. Estás. El reypwood en el Skumbar. El tiene algún tipo de vergüenza. Desde el barco de la chica parece que... ¿Para qué? No piensas que esto podría ser un problema. No hemos planeado para él. Me odio que no sabamos lo que está pasando. Me debería que se acerque desde el momento. No se preocupes, nos sabremos lo que está pasando. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Tengo un esposo en el barrio. Bueno, hemos... Creo que la primera parte termina aquí, ¿no? Vamos a verlo. Hay otro barco detrás. Sí. Una travesía peligrosa. Pues, efectivamente, hasta aquí ha llegado la primera parte del Return to Monkey Island. ¿Qué tal lo has visto, Miquel? Ah, bien, bien. La verdad es que me traen muy buenos recuerdos. La verdad es que te puedes tirar unas cuantas horas porque hay que dar muchas vueltas, pero no más que en el juego original. O sea, es lo que había en el otro juego y, bueno, simplemente tienes que ir, volver, ir para ahí, para abajo, resolver problemas y, bueno, tiene la ventaja de las pistas que están muy bien para cuando te quedas atascado y dices, oye, ¿ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y te va diciendo que hace esto. Y, bueno, vale, ¿pero qué? ¿Qué? Y te va dando más información, cosa que está muy, muy bien, la verdad. Y, bueno, me ha gustado también lo de los chavalitos al principio, que me ha resultado curioso que uno de ellos es el hijo del protagonista y, bueno, lo que hemos hecho al principio era un poquito calentar motores para luego la historia como está siendo, ¿no? ¿Hacemos otro día la segunda parte en streaming? ¿Cómo lo ves? Bueno, bueno, ya veremos. Ya sabes que yo no soy mucho de vídeo, de los vídeos, pero, bueno, tampoco ha sido tan terrible. Así que, igual, igual lo volvemos a entender. Igual grabamos esta y continuamos a partir de de ahora que ya estamos en el barco. Efectivamente. Si nos deja el equipo, pues el hombre misterioso que es el que nos ha prestado todo el material. Efectivamente. El agradecimiento para él porque nos ha prestado el material. También a... No tengo sitio para los rótulos, pero los que suelen salir aquí a todos nuestros suscriptores y también a Miquel Pozoio por prestarse a hacer esto. ¿Qué tenemos lo siguiente? La semana que viene comienza la temporada de Enredando. Así es. Tenemos un nuevo episodio de Sarean Sear. Esta vez con Borja, espero. Y en el plan está otra cosa que pasen cosas raras. Y el lunes se emite también Gaming Room. Y mañana, pues se publica, se emite Gaming Room y lo tendréis también en formato podcast. Así que, una semana llena de contenidos en Usted Digital. Ya estamos de lleno ya en la temporada, en la nueva temporada. Entonces, tiene que empezar de todas las cosas. Efectivamente. Pues como siempre, aquí os esperamos en Twitch, también en nuestras redes sociales y en www.euskadigital.es. Donde les esperamos. Aquí, en Euskadigital. Hasta la próxima. Agur.